El amigo perdido de John, primera parte. ¿Saben, amigos? Hay muchos modos de preparar lasaña. Un famoso chef italiano tiene una colección de, adivinen, más de 22,000 recetas diferentes para cocinar lasaña. Y todas exquisitas. Algunas recetas contienen fideos en capa, queso, salsa de tomate y cebolla. Y salchicha. No olvides la salchicha. Cientos y cientos de salchichas. Y, por supuesto, cientos y cientos de salchichas. No. No arrojaré la vara para que vayas por ella. Repito, no. Nunca. No. No puede entrar el concepto de no en esa cabezota perruna que tienes. No arrojaré la vara para que la traigas. ¡Jamás arrojaré la vara para que la traigas! ¡No! ¡Jamás! 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 ¡Me faltó un jamás! ¡Jamás! 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 Así es como señala el queso ricota. ¡Oh! ¡Ese perro hizo que me perdiera el queso ricota! ¡Es la mejor parte! ¡Ay! ¡Cualquier parte en donde haya queso es la mejor parte! ¡Arbaco! ¡Teléfono! No. Solo estoy dibujando, Liz. ¿Por qué? Hay un programa en este momento que creo que te gustará ver. Ahora no tengo tiempo. Debo entregar esto. Y Drusilla y Minerva van a venir y luego debo... Hablan sobre el sábado. ¿El sábado? ¿El de Franistán? Hasta donde sé. Solo existe un sábado. Y está en Franistán. Voy a encender la tele. Gracias, Liz. Ahora ponemos los fideos de lasaña en un patrón cruzado. No sé por qué ustedes están viéndome. Si hay maravillosos programas como este en la tele. Lo siento, Garfield. Hay un show muy importante que tengo que ver. Hoy les contaremos todo. ¡Eddy Real! Lo que deben saber. Esta es una de mis recetas favoritas de... ¡Franistán! También es una de las más... Muy bien, Garfield. No quería hacer esto, pero me obligas a usar mi arma secreta. Nada hará que deje de ver mi programa favorito. Minerva y Drusilla van a venir. ¿Minerva y Drusilla? Odio hacer esto, pero tengo que ver este documental. Hay cosas fascinantes por hacer y lugares interesantes que visitar en Franistán. Pero las selvas están repletas de monstruos y gran peligro. Nada de eso. Asusta igual que Minerva y Drusilla. Si alguien me necesita, estaría aquí abajo el resto de mi vida. La más famosa y misteriosa criatura de este país recibe el nombre de Sabatú. Pocos han visto a la escurridiza bestia, pero quienes lo han hecho jamás podrán olvidarla. Nos internamos en la selva para ir de cacería y lo vimos tres metros de alto, cubierto de pelo. ¿Estás seguro de que era el Sabatú? Pues era él o la chica que invité a la graduación. Era como si protegiera a los animales en el área. Pero yo me quedé a observar. Era un gigantesco monstruo lleno de baba. ¿Estás seguro de que era el Sabatú? Pues era él o el chico que me invitó a la graduación. Solo un grupo ha sido capaz de filmar a este Sabatú. Más tarde les mostraremos ese raro y único video. Pero este inspiró a un hombre a venir hasta Afranistán. ¡Hierdinko! El aventurero más famoso de Australia. Dicen que no existe hombre o bestia que no pueda rastrear o domar con sus brazotes. ¡Mio John! Muchos parecen aterrados por esta criatura llamada el Sabatú. Yo vengo a acabar con el terror. Voy a entrar a esa selva y no pienso salir sin el Sabatú. ¡Se los traeré! ¡Vivo o muerto! ¿Tío John? Jueguen con el gatito. Debe estar arriba escondido bajo la cama. ¡Gatito! ¡Queremos al gatito! ¿De qué tengo miedo? Solo son dos niñitas. ¿Voy a pasar el resto de mi vida aquí escondiéndome de dos niñas? ¡No! ¡No voy a pasar el resto de mi vida escondiéndome de dos niñas! ¿Qué cosa pueden hacerme? ¡Gatito! Eso vamos a averiguarlo. ¡Queremos al gatito! ¡Queremos al gatito! ¡Queremos al gatito! ¡Queremos al gatito! Algunos dicen que el Sabatú protege a los animales de la selva. ¡Pero eso no le importa, Padir Tinku! Hablo en serio, doctor. ¿Y quién hay que proteger a los animales? ¡Gemelas! Necesitan que los protejan de las gemelas. ¡Gatito! ¡Queremos al gatito! ¡Para que se vea medio naranja! ¡Gatito! 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 ¡Petito! ¡Jugaremos con el perrito! ¡Jugaremos con el perrito! ¡Jugaremos con el perrito! Sí, sé que fue muy cruel lo que le hice al cachorro, pero era él o yo. Y prefiero que sea él. Y Dirtin Koon jamás ha fracasado en una misión. Así que, ¿podrá el aclamado aventurero Dirtin Koon tener éxito donde otros fallaron? ¿Hallará al escurridizo Zabadú? Si yo no puedo, nadie puede. Pero si puedo, Dirtin Koon jamás falla. ¡Hola, Tío John! ¿Qué estás mirando? Un segundo, niñas. Como dije, solo una persona consiguió un video del misterioso Zabadú. Y se los mostraremos después de hacerles ver como 900 comerciales. Amigos, ¿están...? Es un documental de una criatura de Franistán llamada El Zabadú. ¿El Zabadú? Es el monstruo que muy pocas personas han visto. Sí, bueno, tengo mucho interés en él porque... ¿Ah? Sí, bueno, hace tiempo un amigo, mi mejor amigo de hecho, fue allá a tratar de fotografiar al Zabadú. ¡Guau! ¡Es peligroso! Así es. No... no volví a verlo jamás. ¡Qué horrible! Tienes razón. Su nombre era Lyman. ¿Lyman conocía a Odi? Lyman era el dueño de Odi. Vengan, les daré leche y galletitas y les contaré todo sobre él. Pensé que Odi era tuyo. Bueno, lo es ahora, supongo. Verán, Lyman vivía conmigo. Era un gran chico. Amaba a los animales. Nos conocimos en la preparatoria. Luego desapareció por un tiempo hasta que un día... Vaya, me pregunto quién será. Espero que sea alguien que traiga una pizza. ¡Lyman! ¡John! ¡Qué gusto verte! No has cambiado nada. Lamento decirlo. John, necesito dónde quedarme. Tengo frío, tengo hambre, estoy débil. ¿Me aceptas? ¡Claro, Lyman! Sabes que mi casa es tu casa. Mi caja de arena queda prohibida. ¿Es todo lo que tienes? ¿Una maleta? Solo eso y mi amigo. No estoy 100% seguro, pero parece un perro. Garfield tardó un tiempo en aceptar la idea de que compartiría su espacio vital con un perro. Pero al final logró aceptarlo. Poco a poco, Garfield comprendió que puede ser lindo tener un perro en la casa. Miren a ese pobre y humillante pulgoso. Tiene el cerebro lleno de baba. Es asqueroso. Odi, ¿eres tan tierno? Ten un filete. Resultó que Lyman era un estupendo fotógrafo. Tomó fantásticas fotos de Garfield. Ahora mírase acá y di lasaña. Lyman, ¿por qué en todas las fotos que tomas de Garfield sale comiendo o durmiendo? Ah... Olvida que hice esa pregunta. Ya lo olvidé. Al fin, un día Lyman consiguió empleo. Tendría que irse muy, muy lejos a Afranistán a tratar de fotografiar al Zabadú. ¿Crees que exista una criatura como el Zabadú? Por este pago conseguiría fotos de King Kong bailando disco con Godzilla. En fin, cuida de Odi mientras no estoy. No, no puedes ir conmigo. Quédate aquí y haz todo lo que John te diga. John, dile que viva en otra parte. Ten, quiero que uses mi sombrero de la suerte que odias. Con suerte lo perderé allá. Pero gracias. Entonces se fue a viajar. Y bueno, fue la última vez que lo vi. Llamaron para decirme que estaba perdido. Se internó solo en la selva para conseguir la foto del Zabadú y... ¿No dijeron en el programa que mostrarían fotos? Era un video que alguien más logró filmar del Zabadú. ¡Veamos! Camarógrafos de Francia pasaron semanas tratando de filmar a la misteriosa criatura conocida como el Zabadú. Ahora, como les prometimos, verán los pocos segundos que obtuvieron. ¡Es el Zabadú! Yo no lo veo. ¿Crees que tu amigo encontró al monstruo? Lo dudo. Ni siquiera sé si exista esa criatura. Pero si existiera, Llaman tal vez... ¡Llaman también lo veo! ¿Se parece al sombrero que le diste a Llaman? ¡Es el sombrero que le di a mi amigo Llaman! ¿Y dices que has oído que ese Zabadú podría tener a seres humanos cautivos en su escondite? Es el rumor. Y si así es, yo voy a ir a rescatarlos. Por un precio. ¿Qué significa? Significa que tal vez Llaman está vivo y sea prisionero de... ¡Un monstruo! Volveremos con más después de otros 900 comerciales. Qué mal momento escogieron para un comercial. El Amigo Perdido de John. Cuarta parte. La más fácil. La famosa y misteriosa criatura de este país recibe el nombre de Zabadú. ¿Crees que exista una criatura como el Zabadú? No volví a verlo jamás. ¿Crees que tu amigo aún esté vivo? Tienen que ir a rescatar a su amigo. Contraté una guía local para llevarnos. Su nombre es Angie. El Zabadú es mío, quedó claro. ¡Odi, no! ¡No te le acerques! John, qué gusto verte. Me dije que estaba perdido, pero entonces pasó algo muy extraño. El Zabadú me recogió y me llevó cargando. Me trajo a esta cabaña, la misma en la que estamos ahora. Me trajo aquí y vendó mi pierna. Y entonces, cuando creí que ya nada podía ser más extraño, el Zabadú me habló. Reacomodé tu pierna rota. Tienes suerte de que antes fuera doctor. ¿El Zabadú antes era un doctor? No, el doctor antes era el Zabadú. Su nombre era Sam y era un cirujano retirado. Años atrás vino de vacaciones a esta área. De hecho, era cazador, pero no le gustaba que otros cazadores cazaran donde no debían. Existe una leyenda local sobre una criatura llamada Zabadú. Ni por un segundo creí que existiera la criatura, pero pensé que... Pensaste que si te hacías un disfraz y te vestías como el Zabadú... Podría asustarlos, ¡exacto! Y eso es lo que hizo. Se hizo un disfraz y cuando un cazador se internaba donde no debía... ¡Es el Zabadú! ¡Lo siento, señor Zabadú! ¡No volveré a cazar por aquí! Me pareció una gran idea. Y los animales del área pensaban lo mismo. Era un hombre maravilloso. Me quedé para ayudarlo. Cuando Sam falleció, me quedé con todo. Su cabaña, su disfraz, su misión. Es maravilloso, Lyman. Haces algo muy bueno, amigo mío. Ven, yo te ayudo, muchacho. Limpia esa cosa que llamas nadie. Bien, voy a ver si queda algo de comer en el vehículo de Angie. ¿Quieres venir conmigo? ¡Entonces vamos! ¡Qué noble labor! Proteger a los animales en peligro. Eres un gran Zabadú. Miren, no vieron toda la rutina. Hago patrullajes constantes. Y cuando veo un cazador donde no debe estar... ¡Lo tengo, Buckley! Tengo la prueba fotográfica de que el Zabadú es un completo fraude. Si publicas eso, vas a arruinar su rutina para ayudar a los animales. Sí, pero ese show de televisión pagará una fortuna por las fotos. Además, ¿a quién le interesa un montón de animales tontos? Tranquilo, cachorro. ¡Suéltame, suéltame! La tengo. Oye, gato, devuélveme la cámara. No, creo que no quiero hacerlo. ¡Tenemos que atraparlo! ¡Las fotos de esa cámara van en una fortuna! ¡Suéltame, Fulgoso! ¿Qué tienes, muchacho? No podrá escapar de nosotros. ¡Estoy decidido! ¡Soy capaz de poner tu vida en riesgo! ¿Eso quieres, portachón? Ese vehículo pertenece a Tier Tinkum. Parece que Odie quiere que lo sigamos. Hay una desviación más adelante. ¡El gato debe meterse en esa cueva! ¡Está atrapado! ¡Lo tengo! ¡Bien hecho! ¡Y la cámara! ¡Esto es bueno! ¡Muy bueno! ¡Esto es bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahora yo me quedo con la cámara, gatito! ¡Avioncito, no! ¡Otro animal inútil! ¡Causando problemas! ¡Otro animal inútil! ¡Siempre causan problemas! ¿Sabes qué se me antoja probar? ¡Un ruiseñor a la parrilla! ¡Adiós! Este sujeto no me agrada. Musculón, los animales no son tan malos. ¡Cállate, Buckley! Los animales solo sirven para dos cosas. Como abrigo y como alimento. Y cuando exponga el fraude del Sabadoo. Tal vez regrese aquí y capture una de esas... ¿Cómo se llaman? ¡Ah, sí! ¡Criaturas en peligro! Y ya no vas a engañarme con esa rutina falsa. Ya quítate ese disfraz, payaso. No, él no es el hombre del disfraz absurdo. Él es el hombre del disfraz absurdo. Hola, Dinkum. ¿Cómo te va? ¡Sabadoo! ¡Sabadoo! Bueno, ahora sabemos por qué se llama el Sabadoo. ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Ay, mamá! ¡Espérame! Creímos que solo era una leyenda. Y resulta que sí existe el Sabadoo. Y no lo hace nada mal. ¡Rápido, acelera, acelera! ¡Sabadoo! 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 ¡Corre, corre, corre! Supongo que ya no necesitarán esto. Porque ninguno de ellos se atreverá a contarle a alguien lo que pasó. El Sabadoo se fue a casa. Su labor terminó. ¡Sabadoo! 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 Supongo que es como Vito de la pizzería. ¿Ah? Sí, aparece cuando de verdad lo necesitan. John, no sé cómo agradecerles. Quiero pasar mi vida ayudando a los animales y... Lo hicieron posible. Y además, me regresaron a Odie. ¿Te... ¿Te quedarás con Odie aquí? Por supuesto. Es mi perro. Sí. Es verdad. John, no dejes que... Él no puede. Ven Odie, dile adiós a tu amigo Garfield. Sí, es lo mismo que yo pienso de esto. Pero oye, estás con tu amigo Lyman. ¿Estás feliz o no? Bueno. Hora de decir adiós, amigo. Si quieres llegar a tu avión a tiempo... Solo voy a despedirme de Odie. Sé que vas a extrañarnos, pero piensa en las aventuras que vamos a tener juntos. Gracias por tu ayuda, Angie. No me lo habría perdido por nada, John. Eres un buen hombre. Y Gato. Nos veremos. Oye, no te pongas tan triste, Garfield. Los dos ya se van a casa. Sí, ese es el problema. Solo somos dos. ¡Squick! ¡Alerta amarilla! ¡Escóndanse! ¡Qué rápido! Creo que subiré a desempacar. Hola, Garfield. ¿Cómo te fue? ¿Encontraste a Lyman? ¿Está bien? Sí, encontramos a Lyman. Sí, está bien. ¡Grandioso! ¿Y por qué estás tan triste? Parece que perdiste a tu mejor amigo. Oye, ¿dónde está Odie? ¿Odie? No conozco a ninguno, Odie. Cuando el invierno es Y los días se van ¡Garfield! ¡Ya está la cena! Triste nadie debe estar en soledad Con quienes amas hay que estar Cuídalos Cuídalos Preocúpate Que tus padres y amigos estén ahí Cuídalos Es tiempo De amar y perdonar Cuídalos Preocúpate Lo extrañas mucho, ¿verdad? Yo también, pero hay que seguir adelante Debe ser el cartero con el correo que llegó mientras no estuvimos ¡Lyman! John, gusto en verte, no has cambiado nada, lamento decirlo ¿Tampoco tú? Y eso me apena mucho más ¿Qué estás haciendo? Dejaste algo importante en Franistán y quise regresártelo en persona Ten ¡Odie! ¡Qué bueno que estás de vuelta! ¿Será? No, creí escuchar... Ya no importa Tengo que enfrentar la realidad, Odie Te fuiste para siempre y nunca volveré a verte ¿Es otra secuencia fantástica? Vi la cara de Odie, lo oí suspirar y pensé No pertenece conmigo Sí, fui su dueño, pero ahora es tuyo Garfield no tiene apetito Garfield sin comer Eso es grave, pues parece que salvé a dos animales más Y hablando de eso, debo regresar a Franistán ¿No te quedas? Eso quisiera, pero ya sé Un día contrataré a un sabadú temporal que me reemplace para venir a visitarlos Me gustaría, me gustaría mucho Bueno, Garfield y Odie están juntos una vez más ¿Crees que todo sea como antes? Aquí va, muchacho ¡Ve por la varita! ¡Bien hecho, Odie! ¡Ve por ella otra vez, amigo! ¡Trae la varita! ¡Trae la varita! No, mañana será como antes Por ahora, es mucho mejor Listo, voy a arrojarla muy lejos ¡Ve por la varita! ¡Ve, Odie! Nooo ¡A 지금! Cuestión de rapidez Volver en algunos días. Gracias por cuidar de la señora Auron por mí, John. Es un placer, pero gracias por recordarme. No ha comido desde la mañana. Sí, tiene que esperar un rato. No es una crisis. Lo es y se come la comida de Garfield. Oh, cierto. ¡Hola, chicos! ¿Qué hay en la tele? ¡Esas galletas recién horneadas se ven ricas! Toca una y lo siguiente que comeremos recién horneado será un pastel de hurón. Aquí tienes, señora Auron, un rico tazón de comida para hurones. Oh, Garfield, te preparé un pastel de carne. Está en la cocina. O sea, ¿tengo que ir hasta allá para comerlo? Bueno, no me hará mal un poco de ejercicio. ¡Vaya! ¡Casi suena como comida! Ven, Odie. Disfrutemos del pastel de carne. Yo como. Tú olfateas. ¿Pastel de carne? No tengo idea de qué es eso, pero debe saber mejor que esto. Odie, ¿anotaste las placas de ese tornado? ¡Mi pastel de carne! ¡Es más rico que la comida para hurón! Te comiste la comida de otro. ¿Quién te crees que eres? ¿Yo? ¡Oh, los hurones somos hiperactivos! ¡Quemamos todo lo que comemos, a diferencia de ciertos gatos! No estoy gordo. Solo tengo un pelaje muy grueso. ¡Mmm! ¡Ya no más comida para hurones! No la culpo por ello, pero sí la culpo por comerse mi pastel de carne. Por fortuna, siempre guardo algo de showmaine en el refrigerador para estas ocasiones. ¿Ves? Me sorprende que dejara el plato. Hablé demasiado pronto. Ok, yo no quería llegar a esto, pero no me deja otra opción. ¿Poddy? La señora hurón me obliga a tomar medidas drásticas. ¿Nunca habías visto esto antes? El letrero dice, en caso de emergencia de pizza, presiona el botón. Aquí tienen. Lingüini al habito para ustedes. Caliente y molto deliciosa. ¡Alerta Garfield! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Aquí tienes, aquí tienes. Llegó Vito con tu pizza. Ah, sin pepperoni. Bueno, en una emergencia debes adaptarte a lo que tienes. Pizza errónea es mejor que nada de pizza. ¡Oh, delicioso! Pero creo que habría sabido mejor con pepperoni. Debería ser la... Sé cómo te sientes, Garfield. ¿Recuerdas todo el queso que había guardado? Pues ya no tengo una pizca. ¿Se comió tu queso? Ni siquiera dejó el hambúrguer. Debes volverte veloz. Pénsela en su juego. El ratón tiene razón. Es veloz. Si quiero comer alguna cosa en esta casa, debo ser más veloz. Y yo sé justamente quién puede enseñarte. Mañana nos vemos en el parque al amanecer. ¿Al amanecer? ¿Desperté a las 6 a.m. por Nermal? ¿Y desde cuándo eres un entrenador? Como cuatro veces ganador del concurso del felino más sano, creo que sea una cosa o dos sobre mantenerse en forma. Squeak dice que necesita ser más veloz. Bien, haz lo que te diga. Si deseas algo con fuerza, se cumplirá. Ya lo intenté y no funciona. Tú sigues aquí. Si quieres volver a comer, haz esto. Uno, dos, uno. Toca tus pies, garfios. Uno, dos, uno. ¿Tocarlos? Ni siquiera los veo. Oye, Odie, toca mis pies por mí. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No sé cómo es que hacer esto te mantiene sano. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Ves esa roca enorme de allá? Quiero que corras a la punta. Dame una buena razón para hacer eso. Puse tres barras energéticas de chocolate ahí. Oh, tres buenas razones. El primero en llegar a la roca se las come. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oye, ¿qué pasó? Pasó la señora Hurón. Estuvo más rico que la pizza. ¿Tratas de ser más rápido que ella? Sí. Olvídalo. Eso no pasará. Odio cuando tienes razón. En fin, es hora de probar algo nuevo. Veamos. Para más velocidad, lubrique las ruedas de los patines antes de cada uso. Una gota o dos será suficiente. Estoy compitiendo con un Hurón súper rápido. Usaré toda la botella. Garfield, Oddy, ya está el almuerzo. Almuerzo. A robar. ¿Todo está bien aquí? Yo te lo explico. Hice tu lasaña favorita. Pero ahora que lo pienso mejor, voy a dividirla entre la señora Hurón, Oddy y yo. No. Esto es la guerra. Mira, Oddy. Con este cohete, haré que ese Hurón coma polvo. Lindo traje. ¿Qué cosa hace? Muy pronto lo verás. Garfield, Oddy, la cena está lista. ¡Meow! Comida. Al fin conseguí comida. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Mayday! 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 ¡Huston! ¡Tenemos un problema! Eso pudo salir peor. Admítelo, Garfield. Es demasiado veloz para ti. Tienes razón. En fin, comer fue lindo mientras duró. Bueno, al menos vas a adelgazar como la chica de la televisión. Hola, esa soy yo. Antes era delgada y flacucha. Todos se burlaban de mí. Ahora, gracias a la fórmula grasosa de Phil, he subido 134 kilos y ya nadie se burla de mí. ¡Ordenle hoy su fórmula grasosa de Phil! ¡Ya sé qué hacer! Si no puedo ser veloz, la haré más lenta. Vaya, eres el último cliente que necesita esto. Ya déjate de burlas y véndeme esa cosa. No, no quiero comprar una cabaña en las cintas mexicanas. Gracias. En un momento estará listo. ¡Garfiel! ¡Odi! ¡La cena está lista! Esto está... ¡Delicioso! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Oh, qué pena que no haya suficiente para... Ya lo veremos. ¡Tengo uno de ustedes! Y cuando acaben, prepararé pastelillos de postre. Estás muy gorda para alcanzarlos, señora Aurón. ¡Qué pena! Me comeré este, me comeré este y este. Aquí hay uno para ti, Odi, y otro para ti, Squeak. Y para ti este, y este, y este. Gracias por cuidar de la señora Aurón mientras no estuve, John. Puedas dejarla aquí cuando quieras. Pero parece que subió tanto de peso estando aquí, aunque no puedo meterla en su jaula. ¡Ja, ja, ja! Sabes, Odi, las sobras son mi comida favorita. De todo el mundo. Te deshiciste de la señora Aurón por un tiempo. ¿Qué estás comiendo? Las sobras. Puedes comer también si me sobra algo de las sobras. Oye, ¿recuerdas la lasaña en la que pusiste la fórmula grasosa? Sí, ¿qué tiene? Pues, la señora Auron no se la terminó y John la guardó en un contenedor en el refrigerador. Oh, qué bien. John siempre guarda. ¡Gordito! ¿Qué vas a hacer ahora? Trump, esto es muy gordo hasta para mí. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Básate de ejercicio, Garfield! ¡Y yo soy el entrenador personal que necesitas! ¿Puedes ayudarme, Nermal? Me ayudarás a hacer mi ejercicio favorito. ¿Y cuál es Garfield? Cuando te atrape, Nermal, lo vas a lamentar. ¿Sabes, Odie? Si Garfield persigue a Nermal cada vez que Nermal lo moleste, sé que podrá bajar de peso en un santiamén. ¡Déjame! ¡No me sientes en mí, Garfield! Locos por el ejercicio ¿No te parece una tarde perfecta, Odie? John no está. El clima es hermoso. Tengo una limonada y un rico sándwich mediano. Y puedo relajarme y hacer algo que disfruto mucho. Ver a otro hacer ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. Pies separados. Uno, dos. Más rápido. Uno, dos. ¿No podemos descansar, Bill? Digamos, hasta el otoño. No estás bromeando, Squeak. Ahora al suelo y dame veinte más. Uno, dos. No tienes que ser tan duro con ellos, Bill. Debo ponerlos en forma para que se protejan, Emily. ¿Qué pasa si un gato entra al jardín? Ya hay un gato en el jardín. No hablo de Garfield. Él es nuestro amigo. Pero tampoco hablo de Garfield. Hablo de él. Esto también es divertido. Muy bien, Biff. Haz lo tuyo. ¿De dónde escojar? ¿Qué tenemos aquí? Oye, ratón. ¿Qué? ¿No me tienes miedo? ¡Bien hecho, Biff! Dudo que veamos a Bruno hasta que el episodio se repita dentro de unos meses. Y para celebrar tu impresionante hazaña, voy a ir a comer algo. ¡Oh, Biff! ¡Eres el mejor! Sí, eres el mejor. No sé qué haríamos sin ti por aquí. Tal vez pedirle a Garfield que nos protegiera. ¿Ese gato gordo y fuera de forma? ¿Yo? ¿Ejercicio? Creo que tu cerebro debe salir a caminar. Tienes que ser fuerte, gato. Me aseguraré de que así sea. Hay helado en ese refrigerador. ¿Viste lo que le hice al otro gato? ¿Quién quiere helado? Solo es delicioso y maravilloso. Mejor comeré 20 galletas. ¡Tampoco galletas! ¡Vas a hacer ejercicio! ¡Ahora! Está bien, tú ganas. Iré a hacer ejercicio. ¡En serio! ¡Actitud, gato gordo! Ya terminé. Haré otro igual el próximo verano. Tal vez en el otoño o tal vez hasta el invierno. ¡Garfield! ¡Sígueme! Correr es el mejor modo de perder grasa. Mantén el paso y ritmo rápido y bajarás esa panza, gato. Después de correr unos kilómetros, haremos una hora de flexiones. Luego levantar pesas y gimnasia y aerobics. Y sé que no estás feliz por no comer. Así que te recompensaré con algo. ¡Medio rábano, gato! ¡Qué generoso! Luego más aerobics y sentadillas y luego... ¡Dobre ejercicio! ¡Ahora sí vas a sudar, gato gordo! No sé si pueda sobrevivir a tanta buena salud. Squeak, ¿qué tu amigo no conoce las delicias de la comida grasosa? Pues, solo cuando se siente miserable. ¿Miserable? ¿Cómo me siento ahora? Sí. Cuando se deprime, Beef come igual que tú. Incluso más. Una vez lo vi engordar cuando rompió con su novia, Emily. Puede ser un poquito menos duro con Garfield. ¡Está gordo! ¡Fuera de forma! ¡Requiere medidas drásticas! Beef, eres maravilloso casi todo el tiempo. Déjalo descansar, ¿sí? Y déjalo comer un poco de lasaña. Están discutiendo. Veamos si puedo empeorarlo. No. Garfield hará ejercicio. Le ayudo. No le hago daño. Listo para más ejercicio, Beef. ¡Uy! ¡Mira lo que le estás haciendo! ¿Puedo hacer las sentadillas en una cama de hospital? ¡Oh, Beef! ¡Esto es horrible! ¡No quiero volver a verte nunca! ¡Pero, Emily! Voy a buscar otra casa para vivir debajo de ella. ¿Te... ¿Te... ¿Te dejó? ¿Eso cómo te hace sentir, Beef Ford? ¡Hombriento! Creo que pasaré la tarde viendo televisión y comiendo cosas no saludables. Oye, Beef Ford. ¿Quieres bajar de mi sillón y darle la vuelta a la manzana? ¡No! 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 ¡Emily! Ya no tengo que hacer más ejercicio, pero tengo un problema más grande. ¡Beef! ¡Está en mi sillón! ¡Y se comió todo lo que había en la casa! ¡Ese es mi trabajo! ¡Ah! Estoy esperando a que algo más salga mal. Creo que eso es. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Te quiero a ti y a ti! ¡Oh, y también a ti! ¡Y tú te ves delicioso! Bruno, suelta a esos ratones y sal de mi jardín ahora mismo. ¿Quién va a obligarme? Se lo dejaré a alguien más. ¡Olvídalo, cachorro! ¡No, no vas a detenerla! ¡Beef, te necesitan! Bruno volvió y capturó a los ratones rápido. Eh, claro. Haré lo que pueda. ¡Corre! ¡Estoy corriendo, gato! ¡Ya me cansé de escucharte! ¡Tendré en la parrilla de esta noche! ¡Todos mis amigos! Y el único que puede salvarlos es Beef. Beef no hará nada. ¿Sabes cómo está actuando? No. ¿Cómo está actuando? Casi como yo. No ayudará en nada. Emily se mudó bajo otra casa por aquí. ¡Odi, pon esa nariz húmeda a trabajar! ¡Busca a Emily, la ratona! ¿Ya lo encontraste, muchacho? ¡Eres tú, Garfield! Creí que eres ese feo gato malvado. El feo gato malvado está por devorar a tus amigos. ¡Pero eso es horrible! ¿Qué Beef no hará nada? Beef no es Beef desde que te fuiste. De verdad te extraña. ¿Tú no lo extrañas? Pues... un poco. Un poco significa que sí. Sígueme. No tenemos tiempo. Tienes que reaccionar, Beef. Nuestros amigos están en peligro mortal. ¿Qué puedo hacer? Estoy gordo y fuera de forma. Ya no sirvo para nada. Ya no. ¡Beef! ¡Emily! ¡Ey! La tierna reunión puede esperar. Tenemos ratones que salvar. ¡Beef, hola! Te ves tan... tan... como yo. Pero ahora que ya estás conmigo, ¡puedo recuperarme! ¡Esperen! ¡Beef! ¡No puedo creer que recuperaras tu físico tan rápido! Sí. Solo te llevó un montaje de 15 segundos. ¿Dónde está la guarida de Bruno? ¡Abajo! ¡En las vías del tren! ¡Vamos! ¡Abajo! El carbón está casi listo. ¡Gorgel! ¡Haz algo! Escuchen. Tengo uno de mis planes siempre brillantes. Odie corre hacia el otro lado y distrae a Bruno. Squeak, quédate aquí y toca un tambor. Yo me disfrazaré de sembrador de papas y... ¡Tengo una mejor idea! ¡Toma eso! ¡Tu merecido gato! ¡Ah! ¡Eres un héroe, Biff! ¡Emily! ¡Gracias a Garfield! ¡Perdón por presionarte tanto! ¡Oh, ya no importa! Y voy a seguir tu consejo, Biff. Voy a empezar un nuevo programa de ejercicios. Oye, Squeak, ¿puedes ayudarme si quieres? Eh, claro, sí. Sea lo que sea. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Comer lasaña te parece un ejercicio? Claro. Estoy usando un tenedor muy pesado. Continúa. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. 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 Una mascota importa mucho. ¡Qué linda mañana! No es lunes y ya dormí mis 19 horas de siempre. John tiene listo el desayuno. Lo único que podría arruinar el día es que Nermal apareciera. Como decía, lo único que podría arruinar este día es que Nermal apareciera. ¿Dónde está Nermal apareciera? ¿Dónde está Nermal? ¿Recuerdas el episodio anterior? ¿Tú lo enviaste a Abu Dhabi? Ah, cierto. Fue gracioso. Bueno, ¿entonces no haremos el episodio? Creo que no. Bien, amigos. Vámonos del set. No haremos el episodio, Odi. No, trato de pensar qué podemos hacer para entretener al público que nos mira. No, tampoco haremos eso. Contestaremos una de mis montañas de correspondencia. ¿Me pasan una de mis montañas de cartas de admiradores? Enseguida. ¡Cartero! Una de las montañas de cartas del señor Garfield, por favor. Aquí está tu montaña. Herman, si vas a salir frente a la cámara, arreglaremos tu maquillaje. ¡Ay, no me toques! Siempre haces cosas espantosas. Me haces caer en trampas. Me arrojas encima de la casa. Pones vacas en mi camión del correo. Pero solo es en el show. En la vida real no acostumbrarás a atormentar a los carteros. Bueno, eso espero. Está bien, adelante. Perfecto. Gracias, chiquillo. Debo aprender a confiar en los dos. Muy bien, Odie. Elige una carta al azar. Gracias, Odie. Querido Garfield, ¿cuándo dejarás de fastidiar al pobre cartero, gato sarnoso? Firma. El sindicato de carteros. Equivocado. No era para mí. Pasemos a la siguiente. Querido Garfield, ¿compartirías tu lasaña conmigo? No. Siguiente. A ver esta. Querido Garfield, tengo un proyecto para la escuela. ¿Cuál es la diferencia entre gatos y perros? ¿Crees que podrías ayudarme? Firma. Demian. Postdata. Adoro tu trabajo. Gracias, Demian. También adoro mi trabajo. Atención, niños. No hablen ni envíen mensajes de texto, ¿entendido? Bien, empecemos. Aquí tenemos a la criatura más boba de todo el reino animal. El perro. Dije que no se permitía hablar. Eso incluye ladridos de desaprobación. Y este es el ser más increíble que ha existido. Una maravilla. El gato. Gracias, gracias. Son muy amables. Gracias, Rosie. Es suficiente. Siguiente parte de nuestra lección. Hola, chicos. Ya vine. Esta es la persona que alimenta al gato y al perro y que de algún modo se ha metido en la cabeza que él es su amo. Observen cómo reacciona cada mascota a su llegada. El perro se pone histérico y hace ruidos y babea a su alimentador. Ridículo, ¿no lo creen? Ahora veamos la misma escena con un gato. Notarán que, a diferencia del perro, el gato permanece plácido, en calma y bajo control. Eh, no hagas ruido. Notarán que el gato plácido, calmado y controlado está plácido, calmado y controlado. Él no hace cosas que lo hagan ver ridículo, como ciertos perros. ¿Cómo que hay que ver más de la escena? Les mostré la parte importante. No, no voy a mostrar el resto de la escena. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no! ¿Y cómo está mi pequeño gatito peludo? ¡Miau, miau, miau! ¡Ay, te gusta que te rasque la pancita! ¡Sí te gusta, sí te gusta, sí que sí! ¡Quieres un gatito adorable! ¡Quieres un gatito adorable! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! Ya vieron bastante. ¡Alto! ¡Corten! Ah, ¿tú crees que me hiciste ver mal, cierto? Ajá. ¡Pues lo hiciste! Ahora me toca hacerte quedar mal. ¿Conocen ese juego tonto llamado Trae la vara? Esto es lo que pasa cuando le piden a un perro que traiga la vara. ¿Quieres ir por la vara, Odie? ¡Muy bien, Odie! ¡Ve por la vara! ¡Buen perro! ¿Quieres que arroje la vara otra vez? Los perros no solo traen la vara. Insisten en traer esa vara. ¡No pares! ¡Otra vez! Y otra vez. ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¿Lo ven? ¡Qué pérdida de tiempo! Ahora, ¿qué hace un gato cuando el que lo alimenta, y no lo suficiente por cierto, lanza la vara? ¿Quieres ir por la vara, Garfield? No. Muy bien, Garfield. ¡Ve por la vara! Vamos, Garfield. ¡Tráela! Vean cómo no importa cuántas veces se lo pidan. El gato no pierde su tiempo trayendo esa vara. Trae la vara. ¡Ve por la vara! Por favor, tráela. Solo es una varita. Solo vas, tomas la vara, la regresas. ¡Cuánto tiempo toma eso! El gato jamás irá por la vara porque sabe que no hay razón para ir por ella. A no ser que haya una paleta pegada a la vara. ¡Ve por la vara! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, ve por la vara! Solo quiero que traigas la vara. ¡Así! ¿Ves? ¡No es tan difícil! ¡Cualquiera lo hace! ¡Ey! Si querías esa vara, nunca debiste arrojarla. Y ya que estamos en este tema, aquí hay una carta de Sam, nombre raro, de Pueblo Inventado, Nebraska. Él pregunta, ¿qué hacen gatos y perros todo el día? Bueno, señor nombre raro, los gatos duermen. Los perros persiguen sus colas. Los gatos comen. Los perros persiguen sus colas. Los gatos duermen. Los perros persiguen sus colas. ¿Alguna vez la atrapan? Ah, esa es la mejor parte. Miren. ¡Ah! 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 Mientras tanto, los gatos comen. Bien, Odie. Creo que ya me expliqué bien. ¿Odie? ¡Odie! Querido Odie. Mi madre dice que los gatos son más limpios que los perros, pero yo creo que es al revés. ¿Quién tiene la razón? Yo le contesto. Tu madre la tiene. Las madres siempre tienen la razón. El perro es una criatura extremadamente sucia. Ver a un perro revolcándose en el lodo es repugnante. ¡Ah! ¡Odie! Perro malo, perro malo y sucio. Mira lo que hiciste. ¿Por qué no eres limpio como Garfield? Él siempre está limpio y seco. ¿Ven? ¿Qué tienes que decir a eso, apestoso? ¿Eh? ¿Mostrar más de la escena? No. No hay nada más que ver. No hay... ¿Eh? Sí. Yo siempre estoy limpio y seco. La puerta. ¿Podrá ser? ¿Será? ¿Será? Entrégate, Vito's Pizza, ¿ahora? ¿Eh? Sí. Odie, ¿recuerdas que desee que fueras tan limpio como Garfield? Olvida lo que dije. Muy bien. Tal vez no soy el más fino del mundo al comer. Te estás quedando bastante corto. Nirmal, ¿dónde estuviste? ¿Tú a dónde me enviaste? A Abu Dhabi. Entonces, ahí estuve. ¿Dónde está el set? ¿No están grabando el episodio? Tuvimos que cancelarlo porque no estabas aquí. Estuve contestando las cartas de mis fans. ¿Cartas? ¿A ti te escriben? Por supuesto que a mí me escriben, Nirmal. Tengo muchas cartas de mis fans, ¿ves? Estupendo, Garfield. Oye, yo quiero contestar las cartas de mis fans. ¡Traigan mi correspondencia! ¿Cartero? ¿Puedes traer la correspondencia de Nirmal? Apuesto que a Nirmal no le escriben como a nosotros. Llegaron las cartas. Todo el mundo me ama. Con dos excepciones. ¡No me toques, Garfield! Vas de regreso a Abu Dhabi, Nirmal. A ver, ¿cuántos te envían cartas allá, Nirmal? Bueno, creo que ese fue el final del episodio. Si les gustó, háganme un favor. No escriban una carta. Mejor envíen un correo electrónico. Porque esos no tengo que cargarlos. A mí me gustó. Al fin tenemos un episodio en el que no termino haciéndome el payaso. Sí que sí. ¡Suscríbete al canal! Me veo lindo, si está bien que yo lo diga. Y siempre lo digo. ¡Escríbete al canal! Oh, ya viene. Bien, la señal ya está en su lugar. ¡Escóndete! Sigue el camino al concurso del gatito más tierno del mundo. Sigue el camino al ganar el concurso, porque siempre los gano. No es divertido, Garfield. Sí es divertido. Solo no lo es para ti. Tienes razón, Ermal. No es nada gracioso. Vaya, alguien aquí necesita un baño. Sí, ellos dos. No te enojes, Garfield. Ya sé que no te gusta bañarte. Eso no es cierto. Me baño una vez al año, lo necesite o no. Oh, esa debe ser Liz. Tomen. Les dejo la esponja para que se bañen mientras no estoy. No, esto no es tan malo. Y menos cuando tengo mi bote de juguete y mi tiburón de cuerda. ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! Me gusta esta sirena de hule. Lo siento, Odie. Solo trato de divertirme. Tomar un baño es muy aburrido. Es porque no sabes cómo volverlo interesante. Inventa una historia. ¿Que invente una historia? ¿Cómo se hace eso? Te enseñaré. ¿Quieres jugar, Odie? Entonces, síganme. ¡Guau! ¿Así es el fondo de todas las bañeras? Lo es si usas tu imaginación. O mejor aún, si tienes tu propio show de televisión. ¡Esto es grandioso! Oye, Garfield, ¿por qué hablamos y respiramos en el agua? Es mi fantasía. Yo invento las leyes científicas. Ahora, vengan. Subamos a la superficie. Podría viajar así todo el día. No se puede. El problema con las burbujas es que... Mejor me uno a ellos. Oye, ¿reconoces el bote que viene hacia acá? Es igual a tu bote de juguete. El que venía con un... ¡Tiburón! ¡A salvo! ¡A salvo! Nos persigue. Empiecen a patalear. ¡Rápido! ¡Rápido! No nos aceleramos porque pesamos mucho en el agua. Hay que deshacernos de todo lo que nos sirva. Buena idea. ¡No! ¡Ey! Es una fantasía. Además, es un tiburón de juguete. Le das cuerda y solo funciona como 15 segundos. Perdónen la molestia, pero... ¿Pueden darme cuerda otra vez? ¿Nos dejarás en paz si lo hacemos? Sí. De acuerdo. De acuerdo. ¡Gracias! ¡No fue nada! Tenemos suerte de que no funcionara con baterías. Muy bien, Garfield. Esta es tu fantasía. ¿Qué sigue? ¡Bravo! Mmm... Parecen peces voladores. ¡Ey! ¿Te pareces a esa cosa que John usó para bañarnos? ¡Llámame Esponja! Están lejos de su bañera. Sí. ¿Tienes idea de cómo regresar? Yo no, pero seguro las sirenas sí. Viven del otro lado de la Isla Shampoo, pasando las cataratas del grifo. ¡Yo los guiaré! ¿Pero cómo vamos a seguirte? ¿Pueden patalear o no? ¿En mi fantasía? Eso ni de broma. Tengo una idea más brillante. ¡Deprisa, Esponja! John prepara la hazaña y no quiero llegar tarde. ¡Ya casi llegamos! ¡Miren! ¡Esas son las cataratas del grifo! ¡Ah! ¡Miren allá! ¡Es donde viven las sirenas! ¡Pero cuidado con su canto! Conozco esa leyenda. Debes cuidarte del canto de las sirenas porque es tan hermoso que te atrae a él hasta que te estrellas en las rocas. Creo que no volveré a comer mariscos. ¡Tenemos visitas! Esponja, ¿quiénes son tus amigos? Yo nos presento. Soy Garfield. Él es Odín. Y yo soy Nermal, el gato más lindo en tierra o en mar. Recuérdame no incluirte en mi próxima fantasía. ¿Y por qué están aquí? Porque el pez Esponja nos dijo que ustedes podrían guiarnos a casa. ¡Oh, claro! Sabemos cómo. ¡Alto, hermana! Tenemos que pedirles un vapor. Sí, sí, sí. Nos podemos dar información. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y decidimos que les diremos cómo regresar a su bañera. Si hacen algo por nosotras. ¿Tiene algo que ver con oírlas cantar? No. ¡Aceptamos! Nuestra isla se encuentra amenazada. ¡Un terrible monstruo nos acecha! Amenazando todo, asustando a todo el mundo. Desháganse de él y les diremos cómo ir a casa. ¡Oh, un horrible monstruo! ¿Qué clase de monstruo es exactamente? Es... ¡Ladito de un! ¡Ladito de un! ¡Oh! ¡Claro! ¿Cómo puede un patito de Ule lastimar a alguien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Garfio! ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea. Esponja, te diré qué tienes que hacer. ¿Entendiste? ¡Rápido, Esponja, corre! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Bien, chicas! ¡Empiecen a cantar! Gracias por deshacerse del patito de Ule. Nunca se nos ocurrió cantar para hacer que se fuera. ¡Queremos regalarles estos collares de caracoles! ¡Y cumpliremos nuestra promesa! Les diremos cómo volver a su propia bañera. Suban. ¡Con gusto! ¡Miau! Gracias, chicas. Antes de irse... ¿Les cantamos una cancioncita de despedida? ¡No! Pero gracias por la oferta. Y gracias a ti, Esponja. ¡Que tengan un buen viaje, amigos! Muy bien, chicos. Síganme. ¿Qué esperan? ¡Denme una pata! ¡Esto es inútil! ¡No se mueve! ¡Ah, hola! ¿Puedo ayudar? ¡Claro! Usaremos tus colmillos. ¡Gracias! Lo siento, chicos. A veces Liz puede hablar incansablemente. Alguien destapó la bañera y dejó que se vaciara, ¿eh? Pero al menos están aseados. Iré al armario por sus toallas. ¡Garfius! ¡Volvimos! ¿Lo que pasó fue real? Por supuesto que no, chicos. Todo fue una fantasía. Y modestia aparte fue bastante buena. Creo que la lasaña está lista. Odi, ¿tú sí crees que esto pasó, verdad? Bueno, ¿y cómo explicas esto? Están muy lindos, ¿no? Dúo de mimos. Salchicha, aceitunas negras, tocino canadiense, salsa extra. Otras personas concilian el sueño contando ovejas. Yo cuento ingredientes de pizza. Mucha piña, más salchicha. ¿Llegó el cartero? Gracias por el aviso, pero decidí tomarme la tarde esta vez. Hoy no pienso molestar al cartero. Extra queso. Extra, extra queso. Extra, extra, extra queso. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ay, así es, Agnes! Estoy en la casa del gato. Voy a entregar la correspondencia. Si ya no te vuelvo a ver, viejita. Recuerda que te amo. Espera, esta es la parte peligrosa cuando tocó el timbre. Yo abro. ¿Tú abres? Agnes, viejita, tal vez sobreviva. Escucho venir al señor Arbuckle. Hola, señor John Arbuckle. Traje unas cartas para... ¡Ay, ay, ay, mamita! Señor Arbuckle, no tenía por qué asustarme de esa forma. John quiere ser mimo. ¿No sabes qué es un mimo? Imaginé que no sabías. Ven, pedí que prepararan un breve video educativo para explicarte. La mímica es la antigua forma de actuación que no usa la palabra hablada. Y que data desde la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo. Es un arte en el que expresas un mensaje a través de acciones y expresiones. Un mimo jamás habla directamente al público. En cambio, él o ella confía en el poder de la imaginación. Ahora, haz lo mismo que John y no digas nada por una semana o dos. No me diga... Al fin se canchó del gato y piensa escapar y unirse al circo. ¿Qué? ¿Que si no gusto pasar a tomar una tacita de café? ¡Sí! ¡Es justo lo que dije! ¡Qué bueno soy! ¡De verdad lo soy! Tomo clases de mímica desde hace tres meses y ahora pruebo mis habilidades con las personas. ¡Sí, como sea! ¡Del correo! ¿Ese es un recibo del Club del Filete del Mes? No quiero perder nuestro lugar. Querido señor Arbuckle, la escuela de mimos lo ha elegido como estudiante del año. Queremos que nos representen el campeonato mundial de mímica que se realizará en París, Francia. ¡Hogar de los mejores mimos de la historia! ¡Carfield! ¡Odi! Voy a viajar a Francia y ganar el concurso del mejor mimo del mundo. Y para empezar a practicar, voy a vivir mi vida como mimo. No diré otra palabra hasta la competencia. No sé por qué, Odi, pero algo me dice que estamos en aprietos. ¡No! Dice todo en mímica. Hace un dibujo imaginario con un lápiz imaginario. ¿Y qué crees? Al final de la semana, el jefe de John le enviará un cheque imaginario. Ahora nos prepara una cena imaginaria. ¡No! Genial. Lasaña imaginaria de nuevo. No hemos probado comida de verdad en varios días. ¿De verdad cree que alguien es tan tonto para seguirle la corriente? ¡Ya basta con eso! Tu gato está harto de que no lo alimenten. Odi, tráeme el menú de Vitos. ¡Ten! ¡Exacto! Marca el teléfono. Yo lo haría, pero estoy débil por el hambre. ¡Vitos Pizza! ¡Vito al habla! ¿En qué puedo ayudarle? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Creo que no hay nadie. Por suerte, tengo un plan para emergencias así. Hace unos meses grabé una de las mejores órdenes de John. Vitos Pizza. Vito al habla. ¿En qué puedo servirle? Vito, habla John Arbuckle. Envíame suficiente para alimentar a mi gato. ¡Oh, señora Arbuckle! Llegaré con su orden en cuanto consiga un camión grande. Problema resuelto. Buen horno. Aquí está su cuenta, señor Arbuckle. Pronto, pronto. Paga con billetes grandes. Es más rápido. Hmm. Está pagando con dinero imaginario. Por favor, señor Arbuckle. Hágueme la comida para volver a mi restaurante. ¿Y esto qué es? ¿La propina? No sé qué clase de broma rara quiere jugar. Pero Vito no está de humor para eso. Si no me pagan, no les daré mi grandiosa comida. No. No, espera. ¿No aceptas tarjetas imaginarias o algo así? Si John no deja esto de la mímica, terminará con dos mascotas imaginarias. John poda todo el jardín con una podadora imaginaria. Ahí estás, John Arbuckle. ¿Dónde has estado dos semanas? ¿Por qué no contestas el teléfono? Te llamo y alguien contesta, pero nunca oigo que diga algo. Oh, estudiante del año. ¿Campeonato mundial de mímica? ¿Estudias mímica? ¿Irás a Francia para el concurso? Pues buena suerte. ¿Quién es tu pareja? Tu pareja. Aquí dice... Los concursantes deben venir en duetos. Dos mimos por equipo. ¿No leíste la parte de atrás? ¿No tienes pareja? Y el concurso es pasado mañana. ¿De dónde sacarás una pareja que sea un gran mimo? Oh, no. Yo no. Ni de chiste. Olvídalo. No creo que Garfield quiera hacerlo y es una lástima. Habría sido lindo ganar el premio en efectivo. Sí, premio en efectivo. Creo que no leíste esta parte. Dice que el ganador recibe... Oh, wow. Suficiente para que Garfield coma lasaña por un año. Disculpen un momento, por favor. Parece que ya tienes una pareja. ¿Cuánto tiempo llevan ya con eso? Una hora con treinta y siete minutos. ¿Cuál era el nombre de su acto? El significado de la vida. Ay, la vida parece ser muy aburrida. El siguiente concursante es John Arbuckle y su gato Garfield. Nos mostrarán la famosa rutina del espejo. Ha sido el mejor acto que he visto todo el día. ¡Eso fue brillante! La mejor rutina que he visto. Yo digo que hay que darles el trofeo. ¡Felicitaciones! ¡Son los ganadores! ¡Los mejores mimos de todo el mundo! ¡Recibirán el premio en efectivo! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Hablado! Los concursantes no deben hablar. Las reglas son muy estrictas. Si hablan, y eso hizo, serán descalificados. ¿Qué te descalifico? Significa que no habrá premio para ustedes. ¡Seguridad! ¡Retírenlos del escenario! ¡No! ¡Eso no es justo! Solo hablé después de la rutina. ¡Eso no cuenta! ¡Yo protesto! ¡Protesto! Cuando quiero que ordene pasta, no dice ni una palabra. Y ahora se le ocurre. ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Estamos a minutos del lanzamiento del transbordador espacial Concordia. Ah, noticias. Debe haber algo más importante en la tele. Algo con personas que deben disfrazarse de pollos gigantes. Ah, está bien, está bien. Veremos esto. Garfield, Oddy, necesito que cuiden a este hurón por mí. Hurón, ¿no te bastan dos bocas que alimentar y más cuando una es la mía? La clínica veterinaria de Liz está llena. Acepté cuidar a uno de sus pacientes por unos días. Espero que no sea contagiosa. ¿O muy tragona? Depende. ¿Qué gano con esto? Preparé una lasaña de cuatro quesos extra grande para ustedes. Se está enfriando en la cocina. ¿Lasaña de cuatro quesos? Le creo, pero debía comprobarlo. ¡Felicidades! Has logrado sobornarme para cuidar del hurón. Soy fácil de comprar. Ya tengo que irme. Volveré para la cena. Los dos astronautas subirán al transbordador en cualquier momento. ¡Eh, chicos! Necesito salir a estirar las patas. No hables. Tratamos de ver la televisión. ¡Déjame salir un ratito! ¡Soy un hurón! ¿Necesitamos ejercicio o nos ponemos locos? Está bien. Está bien, pero no arruines los muebles. Es mi trabajo. Hola. Soy John Arbuckle. Deja tu mensaje cuando escuches la señal. Garfield, soy yo. Olvide mencionarte algo. No dejes salir a la señora hurón de su jaula por ningún motivo. Liz le impuso una dieta estricta y ella come de todo. ¿Y hasta ahora lo dice? ¿Te imaginas lo horrible que ha de ser estar cerca de un animal que come cualquier cosa? No lo digas. La lasaña de cuatro quesos. Hay que detenerla antes de que se coma los cuatro quesos. ¡Tú! ¡Tú! ¡Te acabaste nuestra lasaña! ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Sí, es lo que yo suelo decir. En fin, cuando John vuelva, nos preparará otra. Y luego otra. Y luego otra. Hola, soy John Arbuckle. Deja tu mensaje cuando escuches la señal. Hola, chicos. Malas noticias. Mi auto se averió. Voy a tener que quedarme en un hotel esta noche. ¿No es una suerte que horneara esa lasaña? Imagínense tener que quedarse solos y sin comer durante todo un día. Pronto, el refrigerador. Veamos qué hay adentro. Devoraste todo en el refrigerador. Menos los cubos de hielo y la bombilla. ¡Nos guardé para el postre! ¿Y ustedes qué van a comer? Oh, ya encontraré algo en el recetario de John. ¿Hurón rostizado? ¿Estofado de hurón? Oye, Odi. ¿Se te antoja algo de comida china? ¿Hay una receta para show main de hurón? Si me disculpan. Tengo que ir a encerrarme en mi jauna. Tiene que haber algo comestible en esta casa. Comida enlatada. John siempre guarda una lata para estos casos de emergencia. Bien. ¿Dónde está el abrelatas? ¿Quieres hacer el intento? Odi, eres muy torpe para abrir esta lata. Tú mira y aprende. Bien, solo tendré que usar el abrelatas eléctrico. No, no puedes intentarlo. Necesitas más que un bobo pedazo de metal para evitar que me coma lo que hay dentro de esta lata. No, Odi. Te repito por milésima vez. No hace falta que me ayudes. Ahora, abre, te, ya, torpe, pedazo, de, metal. No, no puedes ayudar. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Ouch. Doble ouch. Triple ouch. Odi, no sé cómo estés tú, pero yo tengo mucha, mucha, mucha hambre. Todo esto es tu culpa. Oye, Odi, ¿ya notaste que los hurones se parecen mucho a un hot dog? Oigan, no me ven con esos ojos. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven como si estuviera bañada en mostaza? ¿Por qué me ven como si estuviera bañada en mostaza? Se los advierto. Los hurones saben horrible. Todos sabemos a espárrago. Me gusta el espárrago. Me gusta el espárrago. ¿Yo dije espárrago? Quise decir tofu. Tofu seco y desabrido. Me gusta el tofu desabrido. Por unas horas debido a la tormenta que se avecina. Pero pasará pronto y entonces haremos el lanzamiento en la tarde. Odi, creo que tengo una nueva idea. Cuando el rayo golpee aquí, no solo abrirá la lata, también calentará la comida. Sí, soy todo un genio. ¿Crees que puedes ganarme, verdad? No lo harás. No podrás derrotarme. Detesto la comida enlatada. ¿Por qué no ven algo de tele para animarse? Mi gato me aúlla de felicidad cuando me oye abrir una lata de su comida para gatos favorita. Mejor veamos otra cosa. La tormenta ya está pasando. Sí, parece que podremos lanzar el transbordador espacial en aproximadamente 30 minutos. Vamos, ya sé cómo abrir esta lata. ¡Guay, vamos! ¡Guay! ¡Guay, vamos! ¡Guay, vamos! ¡Guay, vamos! ¡Guay, vamos! ¡Guay, vamos! ¿Ves? Te dije que no había tiempo para ir al baño. Espera, si nosotros estamos aquí, entonces ¿quién está en la nave? Suerte que guardamos estos trajes Escucha Lata, creíste que eras indestructible, ¿no? Veamos si sobrevives a una caída directa hacia la tierra Mi nuevo platillo volador híbrido Toma esto, malvada basura espacial Métete con la lata de comida de alguien más Por los siete anillos de Arturus Este misterioso objeto se resiste a mi rayo de magma antimolecular desintegrador Aquí hay control de misión Tenemos un problema Esto no me gusta nada, Odi Invergencia en tres segundos Tres, dos, uno Mira, estuvo cerca Vencido por una lata de comida ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué humillación! De acuerdo, de acuerdo Después de todo eso, ¿quieres ver si tú puedes abrirla? Bien, es toda tuya ¡Odi, antes de que diga o haga algo que no me guste, voy a hacer algo muy drástico Voy a terminar esta caricatura ¡Pero qué humillación! 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 ¡Pero qué humillación!